Hola, ¿cómo están? Este video va a ser rápido porque pues yo voy a dar mi opinión sobre FNAF o Finest at Freddy's que pues es un juego muy entretenido y muy original porque en su época había muchos juegos de Slenderman y eso, Persecución pero a la llegada de FNAF cambió todo y le dio un nuevo estilo de juego a los juegos de terror y pues sí tiene muy buenos personajes y originales la historia es muy original, la verdad pues por eso se volvió tan famoso y sus personajes te acoplas mucho con ellos, pues te puedes acostumbrar con ellos XD y pues sin palabras, es un buen juego, de verdad pues a mí me gustan y en mi canal están muchos videos de FNAF, ahí se los dejo en la descripción por si los quieren ver XD pero sí, pues está muy buen el juego, me entretiene mucho, siempre lo juego en las noches XD y pues sin nada más que decir, hasta la próxima